Siguiendo con tu vida, ¿no? Estás en pareja, por supuesto. Con una persona que adoro. Estuvimos poco tiempo. Bueno, que hemos charlado. Una vacación. Sí, compartimos unos días en Miami. Hicimos de todo, con todo tu aquelar. Y después, sí, ¿te acordás? Fuimos a cenar al mundo. Los murales. Hacé compras. Desayuno. Sí, bastante estuvimos juntos. Y la pasé bárbaro. ¿Tenés una buena relación? Sí. ¿Cómo es la relación? ¿No hay discusión? Eso quiero saber. Sí, todo el tiempo. ¿Discuten? Obvio. Ah, porque yo con Santiago... Yo como me ves en la tele, soy más o menos en la vida. Sos tranquilo, yo no te veo. Yo no me conoces. Vos también me conoces. Polvorita. No, cero. Pero cuando hay que discutir, discuto. Pero más que discutir, hablas, me parece, ¿no? No, no gritan, no tiran cosas. No están en mi personalidad, pero sí, sí, soy... Sos tranquilo. Soy re tranquilo. ¿Tenés mamá, papá? No sé si tenés mamá. Sí, tengo mamá, papá, por suerte, hermanas. ¿Dónde viven? Acá en Capital. ¿Te ves con ellas, con ellos? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el día por medio. Ay, qué bien. Ah, sos familiar. Sí, ¿vos no? Sí. Sí, yo sé, claro que sí. Carmencito, ¿cómo estás? ¿Te da bola o no te da bola? Él está muy ocupado. ¿En qué etapa está? Bueno, cuando hacía el resto del mundo, no lo veía casi nada. Hablaba mucho más que cuando está acá. Pero ahora está acá. Sí, pero ahora está, creo que ensaya. Seis horas de baile, cuatro de canto, dos de actuación. O sea, lo viste con las botas, todo. Sí, lo vi con las botas. Dice, vos pusiste nunca mejor. Y él puso nunca mejor puesto Carmencito. Ahora es Carmencita. Está contento, está feliz. La va a romper. Sí, ojalá, ojalá, ojalá. Está trabajando mucho en eso. Estamos hablando de Kinky Boots en Carlos Fácil. Me contó Fede que la fueron a ver como 200 veces. Sí, nosotros en Nueva York la vimos seis veces. Y cuando iba sola también la veía porque vivía siempre a una cuadra del hotel que daba del teatro. Y entonces, 48, creo que es 48 y octava, el teatro donde estaba Kinky Boots. Entonces iba a verla muy seguido. Cuando estaba con Fede también. Y es una obra que deja un mensaje lindo. Y él quiere hacer eso. Dejar un buen mensaje. Está buena la novia. Está buena, está bien. Sigue con la novia, ¿no? Sí. Sofía. Y este, pero no me hagas el reportaje vos a mí. Porque es más fuerte que él. Claro, porque yo ya voy a ir. Después voy. Hace mucho tiempo. Hoy venís, ¿no? No me vas a plantar. ¿Cómo no voy a ir? ¿Vamos a ir a cenar? Todo el año me plantaste. ¿Vamos a ir a comer después o no? No sé si tenés tiempo. No, no sabemos. No sabemos. Capaz que no lo hagamos. ¿Por qué me haces eso? Estefi ya quiere ir a comer nada más. En vez de trabajar, quiere ir a comer. Estefi está preocupada por la cena desde ayer. Pero Estefi ya reservó. No, le borré el mensaje porque él no me confirma. A Estefi ya se lo dije ayer. Es una chupa media. Ah, me muero. Canceló a las amigas para ir a cenar con los jefes. Pero no, es para ir a chusmear, no para ir a... Amigas por chusmear. Pero se chusmean todo el día. Bueno, volvemos a hablar de vos. A ver. Este, ¿te gustaría tener un hijo? No. No. Lo tengo clarísimo. Tampoco lo hablaron eso, seguramente. Lo tengo clarísimo. ¿Por qué no? Me gusta mi vida así como es, con independencia. Nunca me surgió... Si surge, bueno, surgirá. Pero por ahora no pasó. Igual tenés buena onda con los chicos. ¿Qué? Cuando ves un bebé, un chico, tenés buena onda. Con sobrinos o... ¿Qué piensas? Que soy extraterrestre. Bueno, pero hay gente que no tiene... ¿Vos extraterrestres sos? Voy a ver a un chico y lo voy a patear. Hay gente que no tiene conexión con los niños. Hay gente que no tiene feeling con nada. Con los chicos, con los viejos. Lo que pasa es que es un compromiso muy grande y es verdad. La libertad que tenés, no la tenés. Cuando tenés un hijo ya cambia toda la vida. Es otra vida y que por ahí no es el proyecto de... Bueno, sos perrero vos. ¿Qué? Sos perrero. No comparo un hijo con un perro, pero sos perrero. No, no se compara, pero el amor es muy grande. Es rara la comparación. De hecho, no. Es rara la comparación. Lo dijiste, los perros con perros... Se aman las mascotas muchísimo. Vos perdiste tu mascota hace poco. Sí, hace... ¿En agosto? Sí. ¿Querés tener otro perrito? Recién me lo preguntaba en Instagram y yo cada vez que veo un perro me gustaría tener... Claro, pero es otro compromiso también, ¿eh? Que no hay que dejarlo tanto tiempo solo. Es mucho cuidado. Claro, claro. Es mucho cuidado sacarlo, entrarlo, bañarlo, llevarlo a los veterinarios. Me parece que no te querés comprometer mucho. ¿No te gusta? Ya bastante con tu vida. Muy tranquilo, venía de años muy a full, de tres programas, de perros, familia, salida, no sé qué. Y este año se me dio que pude hacer solo un programa, solo un trabajo y concentrarme en eso. Y disfrutar del día. Claro, ves un poco la tele. Ir a tomar sol, veo tele, podés leer, ver series. ¿Y sos de emocionarte? La vida más divertida. ¿Cuánto hace que no llorás? Que no llorás, llorás, llorás. ¿Lloraste alguna vez en tu vida? ¿No te vi llorando? ¿Qué te hizo llorar? No te imagino llorando. Vengan chicos, acá, déjense de joder.